Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más que Fútbol. Un nuevo capítulo de Deportes Más que Fútbol en Videoportes de BTR. En el Club Providencia porque acaba de terminar la Copa Motorola by Moto X. Un teléfono maravilloso, como siempre las cosas que presenta Motorola. Junto a nuestros auspiciadores, junto a CIDEF, junto a Santo Tomás y junto al campeón de este torneo, Gonzalo Lama. Gonzalo, felicitaciones. Muchas gracias. Acaba de terminar hace nada, 10 minutos y te ha ido muy bien. Ha sido un muy buen año y ya nos vamos a hablar de eso. Comenta con el hashtag que es GatoDMQF-GonzaloLama. Buen año, ¿no? El año pasado, el final del año pasado y este inicio. Sí, a principio del año el año pasado fue muy bueno. A fin de año también tuve tres lesiones de todillo el año pasado que me impidieron progresar más en el ranking. Y este año lo partí con el pie derecho. O sea, partí jugando un torneo que no estaba acostumbrado a jugar y le hice partido, por ejemplo, a Alejandro Falla, que está 60 del mundo. Lo tuve cuatro match points. Lamentablemente no lo pude ganar, pero igual eso quiere decir que he progresado harto y estoy feliz con mi nivel. Gonzalo, he tenido la posibilidad en el programa de hablar con Garín, con Yarri, ahora contigo, que son los nombres del recambio chileno. Tuviste posibilidad de match point o más que match point de quebre y posibilidad de ganar con jugadores de buen nivel. ¿Qué falta? ¿Cuál es el paso siguiente? Aunque ustedes son bastante jóvenes, pero ¿cuál es el paso siguiente? Yo creo que tiene mucho que ver con la parte mental. Va mucho con creer en uno mismo y yo creo que lo principal es seguir trabajando como hormiguita. O sea, esa es la clave, yo creo, del éxito. Trabajar cada día y cada día más fuerte. Ahora, hoy día en la final del campeonato estaba Fernando González, estaba Jaime Fillol, Álvaro Fillol. Y yo estaba conversando con ellos y me decían, estos chicos sí, el tema es la regularidad que tienen que tener para poder solventar esta presión, que significa ser la generación del recambio, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la regularidad, como dicen ellos, que son los que más saben, es muy clave. O sea, la constancia también de, no solamente los torneos, sino de los entrenamientos día a día, yo creo que es clave. Y yo creo que Nicolás y Cristian juegan muy bien. Y yo creo que es cosa de tiempo nomás para que nos empiece a ir bien, bien. Ahora, Gonzalo, dice que hay una cuestión mental, porque el derecho, el revés, el servicio, la bolida, todo eso se puede mejorar. Entrenando se mejora. ¿Cómo se mejora lo mental? No sé. Yo creo que con la experiencia, o sea, con el correr de los años uno se va poniendo un poco más maduro. Pero la idea es que la madurez venga antes, para progresar más rápido. Y yo creo que con psicólogo también. ¿Tú estás trabajando con psicólogo? Sí, trabajo con psicólogo. Y eso igual te ayuda a madurar más rápido. Cuando esta entrevista de Deportes Más Que Fútbol salga al aire, se va a estar jugando Copa Davis. Tú estás llamado Copa Davis, puedes ser perfectamente singlista. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de la generación nueva respecto de lo que es Copa Davis? Que hoy día Chile no esté tal vez en el sitial o en el nivel que la gente esperaba. ¿Es más presión? ¿No están tranquilos? ¿Ya vendrán mejores tiempos? ¿Cuál es la sensación? Es que Nico Masu nos ha dado mucha tranquilidad en ese aspecto. O sea, nos ha hecho entender que tenemos que tomar esto como un proceso nuevo. Y partir de abajo yo creo que es la mejor manera de hacerlo. O sea, somos un equipo totalmente renovado y esperamos llegar arriba con este mismo equipo. ¿Cuál es la incidencia del capitán? Si uno piensa que los tiene, no sé, 10, 7 días antes de una competición. ¿Tiene incidencia el capitán de verdad? Yo creo que sí porque Nico en Copa Davis siempre fue muy guerrero. O sea, siempre sacaba lo mejor de sí jugando por Chile. Y eso nos lo ha sabido transmitir muy bien con nosotros. O sea, con Barbado no nos fue bien, pero lo sentíamos dentro de la cancha. Y sentíamos como nos daba su apoyo. Y eso yo creo que ha sido clave para poder mantener el positivismo en el momento en el que estamos. Gonzalo, hay muchos niños aquí que quieren ver a Gonzalo Lama. Está muy bien. Para la gente que te ha visto jugar y especialmente para los que no te han visto jugar. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué te dice tu entorno? ¿Tú también te das cuenta cuáles son tus virtudes? Sí, o sea, yo trato de manejar mucho los tiempos con mi saque y mi derecha. O sea, yo creo que eso es la clave de mi tenis. Y tengo que mejorarlo cada vez más para ser más sólido. ¿Estás trabajando con? Martín Rodríguez. Cuando uno va a jugar y juega con pares de uno, de otros países, en la competición están parejos. Chile tiene una menor cantidad de jugadores de proyección que por ejemplo Argentina. O en general, tú dirías que esto está parejo. Yo creo que estamos, de los jugadores de proyección, somos yo creo que los mejores de Sudamérica. O sea, en Argentina hay jugadores, pero no de tanta proyección como la que hay en Chile. Y eso es bueno. Mucha gente, muy joven del programa Deportes Más Que Fútbol. ¿Cómo te iniciaste en el tenis? Por mi papá. Él era tenista y bueno, me llevaba desde los dos años a la cancha del palestino a jugar. Y por él le empecé a jugar tenis. ¿Te gustó de inmediato? ¿Hubo que pasar un tiempo? No, de inmediato, de inmediato. O sea, fue por lo que me dicen, yo no me acuerdo. Pero me gustó de un principio. También jugaba fútbol, pero no me gustaba tanto como el tenis. Y siempre prefería el tenis por sobre cualquier otro deporte. Oye, ¿cómo se lleva el hecho de salir tantas semanas afuera a jugar Challenger, a jugar Futuro? Porque la gente piensa, ah, los tenistas que viajan tanto, que conocen tanto. Sí. ¿Conocen tanto? No, no conocemos tanto. Yo creo que con suerte conocemos el club y el hotel. Y es difícil porque más encima estamos lejos de la familia la mayor parte del año. Y lejos de los amigos y de todo. Y nos perdemos muchas cosas, pero es un sacrificio que vale la pena por hacer lo que a uno le gusta. Tú ya decidiste, vas a ser tenista profesional. Sí, sí, hace mucho tiempo que ya lo decidí. Y nunca he dudado en seguir en esto. ¿La Cota de Ibi es especial o es como jugar un torneo importante? No, es lo que más me motiva. ¿Sí? Es un, o sea, para los de sur que era individual, pero uno estaba jugando por Chile. La verdad que ahí me di cuenta de cuando uno juega con el público a favor y sabe que uno está representando el país, es una sensación totalmente distinta. ¿Y ese público a favor cómo juega? ¿Juega en contra? ¿Juega a favor? ¿Te mete presión? ¿Se lo juega nervioso? ¿Te relaja? Juega, por lo menos para mí, juega totalmente a favor. O sea, lo que más me motiva es jugar por Chile y con la gente a favor. O sea, es lo que máximo, yo creo que para cualquier jugador es lo máximo que le puede pasar. Bueno, vamos a seguir conversando en el programa con Gonzalo Lama, que además, entre otras cosas, entre los premios que se llevó, aparte del premio en dinero de esta Copa Motorola by Moto X, se llevó un extraordinario teléfono Motorola, que es este mismo, este, el nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad Cores, Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Car. Parte del programa fundamental es Santo Tomás, la universidad que te dice, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, www.posgradoust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes. Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está la joyita, el auto maravilloso, el H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza, sí, def. Para ganar, muchas gracias, para ganarte este Moto G que ya se lo llevó, se lo ganó, se lo reganó Gonzalo. La pregunta es, ¿en qué fecha finalizaron los Juegos Suramericanos que se regresaron en Chile? Tu respuesta para llevarte este teléfono, envíalas a nuestro Twitter que es arroba DMQF, guión bajo oficial. Y en nuestra fanpage, deportes más que fútbol. Al final de este capítulo, el de hoy, junto a Gonzalo Lama, sabremos el ganador de este Motorola G. Mientras tanto, usted me lo cuida, por favor. Vamos y volvemos. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross H30 S30 Sedan de DFM Don't Train Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Don't Train Y establece una nueva marca. DFM Don't Train La única marca con costo cero de mantención por dos años O 50.000 kilómetros. DFM Don't Train Con el respaldo y garantía de CIDEF Esta entrevista de Gonzalo Lama La puedes comentar en el hashtag GatoDMQF Guión bajo Gonzalo Lama Gonzalo Insistir en lo mismo de Que mucha gente juega que no está viendo ¿Qué se requiere para iniciarse en el mundo del tenis? Para partir, partir Yo creo que Es que a mí Fue una persona la que me motivó Que fue mi papá Entonces Pero después Hay un momento que a lo mejor te puede aburrir Como para dedicarse Sí, claro Yo creo que Es la decisión Si es que Uno de verdad quiere ser profesional Y le quiere ir bien en el tenis Yo creo que Esa decisión que uno tiene La tiene que tomar O sea, como que Uno tiene que estar muy decidido Con lo que uno quiere hacer Y yo creo que eso se requiere Con lo que se gana Y con lo que se pierde Es decir Se gana Una profesión Se puede vivir de eso Se puede llegar a vivir muy bien Como Nico Como Chino Porque más encima Si uno se dedica También tiene muchas posibilidades O sea, también está Las becas en Estados Unidos Que Si uno es tenista Y tiene un nivel regular Puede irse a estudiar perfectamente A Estados Unidos con becas Y yo creo que eso es muy bueno Eso está Eso está en la mente de los tenistas Porque Profesional Que se puede meter Entre los primeros 50 o 100 Que es muy bueno Hoy día hay muchos tenistas O la alternativa de Estados Unidos Estuve en una carrera Y jugar tenis por la universidad Si Y es muy buena opción Porque también El nivel de tenis allá Es muy bueno Entonces Uno Saca una carrera allá Que dura 3, 4 años Y después Uno se puede dedicar A ser profesional Y perfectamente Y perfectamente Porque uno sale Con un buen nivel de tenis Ahora ¿A ti te interesa Por ejemplo Estudiar algo? No ¿Por ahora no? No, nada ¿Solo tenis? Nunca me interesó estudiar nada Ah, nunca te interesó estudiar nada Solo tenis O sea Todos tus huevos Están puestos en una sola canasta Sí El tenis No, pero igual El año pasado No, el año antes pasado No me estaba yendo muy bien Y justo Había como recaído Una enfermedad que tenía Desde chico Y ahí como que La pensé un poco En irme A estudiar afuera Pero al final Me decidí que no Y fue una buena decisión A propósito ¿Enfermedad superada? Sí Sí, ya está todo bien ¿Y los tubillos? Eh, jugamos todavía Así que No, ni un problema Oye Cuando se está afuera Solito Muchas veces con técnico A veces sin técnico Y cuando Porque uno siempre piensa En los que ganan Y cuando se pierde Eh, es difícil Porque no hay nadie En quien apoyarse O sea Está tu entrenador Que termina siendo Casi un familiar tuyo Porque está casi Todo el año con él Y es la única persona Que uno puede apoyarse Ahora ¿Cuál es la diferencia? Tú dices lo mental Entre los que están Por ejemplo Hoy día Los grandes Maray Djokovic Nadal Federer David Ferrer ¿Es lo mental O también Es la velocidad Los golpes La La consistencia física ¿Qué es lo que usted Imagino que uno siempre Se refleja en los mejores ¿No? Sí, o sea Eh Yo creo que en los golpes Es lo menos Que Que hay diferencia Eh La diferencia es más Mental y física Me parece O sea O sea Juego de tenis Pero no soy un experto Experto en Saben mucho más Los entrenadores Pero yo creo que física Y mentalmente Son superiores A A muchos jugadores ¿Hay algún referente Que tú tengas En el mundo del tenis? Sí, o sea Como chileno Siempre admiré A Fernando González Y Pero Al jugador que más me gusta Ver es a David Ferrer ¿Por qué? ¿Te parece a lo que tú haces? Sí Sí Porque aparte Es muy aguerrido Y Es como Es lo que más me gusta De él Es la mente ¿Cómo es un día Tuyo normal? No en un campeonato Se entiende que estás jugando Pero un día por ejemplo Bueno mañana Descanso Ya escuché a tu técnico Y descanso Después empiezas a entrenar nuevamente Luego Luego Viajas Generalmente levanto Ocho de la mañana Desayuno Me voy a entrenar Procuración física A las nueve Nueve y cuarto Después me voy al tenis Once, once y media Y Entreno Todo eso Cuatro horas Y después En la tarde Entreno dos horas más ¿Dos horas más de tenis? De tenis O las dos Una hora de físico O dos de tenis ¿Ustedes los tenistas Hacen mucho trabajo aeróbico o no? Sí Sí Mucho Mucho Y es lo que menos me gusta ¿Por qué? Porque es muy difícil ¿Sí ah? Sí Pero para ti es fundamental Sí, es fundamental Oye Y después de Copa Davis ¿Qué? ¿Qué es lo que viene? Vienen tres charangers De Santiago Una en Brasil Y una en Cali En Colombia Esos son mis próximos torneos Uno siempre tiene como idea A ver si me logro meter ¿Ustedes piensan en esta etapa de la carrera En el ranking? ¿O juegan porque les gusta? ¿E intentan avanzar ronda a ronda? Yo creo que uno siempre piensa en el ranking O sea, siempre está como la duda Si uno va a llegar o no Si le va a pasar algo en el camino Y yo creo que la duda Es lo que te hace entrenar más fuerte Para llegar Y es buena yo creo ¿Tú estás? ¿Qué ranking tienes hoy día? Estoy ahora a 320 ¿Y quieres este año 2014 terminar como? Quiero convertir los puntos de futuro Que tenía el año pasado En puntos de challenger Y por eso Pero la diferencia entre futuro y challenger Desde un punto de vista tecnístico ¿Es mucha? No Mucho más O sea, sí O sea, hay jugadores con muy buenos golpes en futuros Pero en challenger es como que Meten mucho más pelotas adentro Y eso es lo que Se equivocan menos Sí, se equivocan mucho menos ¿Quién gana aquel que es más agresivo Que mete más pelotas O gana hoy día el que se equivoca menos? Es que cada uno tiene sus características O sea, Nico Si metiera todos los palos Sería extraordinario Pero es cosa que lo empieza a meter Pero es como él juega Tiene un tenis de riesgo Como muchos jugadores También están los jugadores como David Ferrer Que fallan muy poco Y que su base es no fallar Y también están los jugadores que son inteligentes Como Murray Que juegan al error del rival también Hay distintas características ¿Tú ves mucho tenis? Sí, me encanta ¿Te gusta ver tenis? Sí ¿Te gusta algún tipo de superficie en especial? Sí, la arcilla totalmente ¿Más que las canchas? Mucho más ¿Más que las rápidas? Sí Ahora entendiendo que las rápidas Los campeonatos son más en rápida que en arcilla ¿Dónde las tienen? Sí Lo que pasa es que si es que llego a entrar a Australia el próximo año Enero, ¿no? Sí, seguramente la pretemporada que es muy fuerte la voy a hacer en cancha rápida Y yo creo que eso me va a hacer progresar Viene una camada importante Porque están Ya lo hemos nombrado Garín Está Lama Está Jarry Está Núñez Pero viene otra camada de atrás que venga empujando, ¿no? De jugadores Es que yo no conozco mucho a los que vienen de atrás Pero me han dicho que hay muchos que juegan muy bien Tú estás muy fuerte en lo mental Para saber que esto es una carrera muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil Aparte Muchos dicen que no es tan fácil como antes meterse Que antes de 17, 18, 19, 20 años Había muchos jugadores metidos Ahora hay uno, dos Y la mayoría de los top 100 son de 26, 27 años ¿Tú tienes? 20 20, o sea, todavía te queda y mucho Sí Bueno, felicitaciones Gonzalo Muchas gracias De hoy, campeón de la Copa Motorola by Moto X Se está jugando este fin de semana Copa Days Ojalá que Chile derrote a Paraguay con esta nueva jornada Y nosotros, por supuesto, ya le contamos que Gonzalo se dio muchos premios Y entre ellos este nuevo Moto G de Motorola Que tiene pantalla HD, fíjense De 4,5 pulgadas Tiene procesador Quad-Core Snapdragon Memoria de 16 GB Más 50 GB de regalo en la nube Y actualización garantizada a Android Kit Kat Sin límites para soñar Sin límites para crear Sin límites para emprender Programa de Postgrado 2014 de Santo Tomás La Universidad para profesionales sin límites Infórmate en www.postgradoust.cl Eso es O visítanos en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada Tú puedes Y esta joyita es el H30 Cross de DFM Un auto con alta tecnología, diseño y seguridad Y lo mejor Mantención por dos años O 50.000 kilómetros a costo cero Todo con la garantía y confianza C-DEF Y para ganarte esta maravilla Muchas gracias nuevamente Este Moto G Este es el que se llevó Gonzalo Me estaba preguntando qué tal era Espectacular La pregunta es ¿Qué fecha? ¿En qué fecha finalizaron los Juegos Suramericanos? ¿Qué se realizaron en Chile? Respuestas súper sencillas Las pueden mandar las respuestas a Nuestro Twitter que es Arroba DMQF-Oficial Y en nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol Te lo puedes llevar El ganador de este Moto G Está apareciendo en pantalla Felicitaciones Y la próxima semana tendremos Un invitado tan ganador Como Gonzalo Lama Chao Es tu ritual de cada mañana Es tu copiloto Una sala de cine Es tu exnovio Y tu próximo novio Un mecánico Es tiempo con tus seres queridos Es un recuerdo Es tu ritmo Es un mal momento Y un momento en el tiempo Y a veces hasta es un teléfono Un smartphone es algo diferente para cada persona Y ahora es para todos Moto G Con nuestro apoyo Tú puedes mover el mundo Santo Tomás Tú puedes Establece una nueva marca Y revoluciona tu forma de manejar H30 Cross H30 S30 Sedan De DFM Donfeng Por sobre todas tus expectativas Súbete a un DFM Donfeng Y establece una nueva marca DFM Donfeng La única marca con costo cero de mantención por dos años O 50 mil kilómetros DFM Donfeng Con el respaldo y garantía de CIDEF Vive Con el auspicio de Motorola Con su nuevo Moto G Programas de Magister y Diplomados De la Universidad Santo Tomás Para profesionales sin límites Y DFM Tecnología Seguridad Confianza Que solo CIDEF Te puede entregar Presentaron Deportes Más que Fútbol Deportes Más que Fútbol